Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabor a Fútbol, aquí en el canal de MAU5ESTRELLAS. Hoy, adivina el jugador entre Juana Roita y Spursito. Vamos con el reto. Bueno, concursantes, me voy a dirigir a vosotros como concursantes. Antes de comenzar, una noticia para nuestro público. El 7 de marzo, derbi madrileño, Atleti Real Madrid, directo en el canal de Sabor a Fútbol. No sé de dónde pensáis verlo, que no sé aquí, en el canal de Sabor a Fútbol. Para ello, tenéis que estar suscritos, eso es más que evidente. Sí, porque además solemos hacer regalitos. Ojo, ojo. Regalitos de los buenos. Y disfrutas con los comentarios, te enteras de datos muy chulos y ves el partido mucho mejor. Yo no me lo pierdo, así lo digo. 7 de marzo, Atlético Madrid, Real Madrid, duelo clave por la liga. ¿Empezamos? Sí. Vamos con ello. Bueno, chicos, una adivina el jugador. Juan y yo tenemos mucha experiencia en este juego, así que Spursito te voy a decir un poco el mecanismo. Vale. Yo voy a decir aquí una pista, una curiosidad del jugador y empezáis a decir nombres. Tened en cuenta que, claro, pero si dice nombres o pistas, él las puede aprovechar. ¿Valen jugadores históricos? Vale de todo. Uff, drete. Yo se lo digo eso. Bueno, antes de comenzar un brindis, por que tengáis suerte. Por vuestra suerte en el challenge, la suerte no existe. La suerte a todos. La suerte, hay que buscarla. Bueno, vamos con el primer jugador. Jugador número uno. Primera pista. Es One Club Man. Es. Cuyo. Incorrecto. ¿Con qué? No. Saúl. No. Más, más, más. Debutó en primera en 2011. Fue su debut en primera. Eso hace 10 años, eh. Parece que están jugando en equipo. Aquí hay como una colisión, ¿no? Pique, pique, pique. Siguiente pista. Solo digo que hay cuatro pistas y voy por la tercera, eh. En la 2011-2012 ascendió a segunda. Y os he dicho que en 2011 debutó en primera. ¿Ascendió a segunda? Y en 2011 debutó en primera. Pero es que en la 11-12 ascendió a segunda. Debutó en primera pero luego lo cedieron o estuvo con el B. En el B. Claro. En el B, pues. Esa es la, yo pensaba que está. La última pista es definitiva. Os voy a dejar cinco segundos porque la última pista yo creo que... Espera, espera, espera. Espera, espera. Yo espero, yo espero, pero el segundo ha pasado. No, 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 no. Espera, no, no, no. Última pista. Es natural de Alcada de Návez. Uy, pensaba que iba a ser definitiva. Y no, parece que no. Es Juan Club Men. Debutó en primera en 2011. En la 11-12 ascendió a segunda y es de Alcalá. ¿Nacho Fernández? ¡Correcto! Nacho Fernández, jugador del Real Madrid. Y veis muy bien. Jugó en primera con el Real Madrid en 2011, pero estaba en el Castilla. Ascendió a segunda división con el Castilla en la 11-12. Y es alcalaino. Es de mi tierra. Así que nada, 1-0 para Juan. Vamos con el segundo jugador. Primera pista. ¿Ha jugado en Grecia? En Grecia, ¿no? Sí, ese. En Costas Manolas. No significa que sea griego. También esto lo doy de regalo. Siguiente pista, que os veo muy estancados con esta primera. En España solo ha jugado en un equipo y ya lleva tres años allí. Hasta ahora mismo en España. La frase es esa. Y ya lleva tres años allí y solo ha jugado en ese equipo. Síobas. Incorrecto. ¿Síobas? Incorrecto. Creo que la siguiente pista, ojo. Es complicado, ¿eh? Ojo. Nació en 1994 en un país en guerra. ¿En Kosovo? Yo no digo nada. Ya sé quién es. Savic. Incorrecto. Pero no iba mal tirada. Savic solo juega en un equipo. Lo único que creo que ya lleva más de tres años en el Atleti. Pero bien tirada de Savic. Gracias, tío. Es Uros Yurjovic. ¡Es correcto! Es Uros Yurjovic, delantero del Sporting de Gijón, que está haciendo muy buena temporada. Ha jugado en Grecia y la última pregunta que me quedaba, comparte equipo con Javi Fuego. Ah, si le ibas a decir, le llaman Yuka, ¿no? Yuka, exacto. Es verdad. Hubiera dicho, hubiera dicho, Yuka. Y de nombre de pila, si yo iba a decir, de nombre de pila es Uros. Claro. Ahí lo hubiera sacado. Yuka. Llevan 16 goles con el Sporting y el segundo máximo valor lleva dos goles. Lástima que no te valga para sumar otro punto, pero buena, ¿no? Pero es muy buena torre, ahí. 2-0, pero antes de pasar a la posible remonta de Spursito o la paliza de Juan, yo os digo hacer un brindio. Vamos a brindar por esas suscripciones que nos vais a dar, ¿eh? Y los likes, por favor. Oye, y que activen la campanita, ¿eh? Sí, claro. Súper importante. Vamos con el jugador número 3. Gaby Fuego. Ha ganado la liga. Gaby. Gaby. Papi Gaby. Papi Gaby. Siguiente pista, ojo, ¿eh? Ha ganado la liga y actualmente juega en segunda. Está en segunda división, pero ha ganado la primera división. No, no, di tú. No, di tú primero. No, tú primero. Bueno, alguna pista más. Venga, deja una pista más. Ha jugado en Italia, Inglaterra y China, además de en España. Sí, ya lo sabes. Este real. Inglaterra, Italia y China, además de en España, obviamente. Te vas a dar una oportunidad. Juan se la está callando, se está mordiendo la lengua. Creo que es madrileño. Creo que es medio centro. Sí. Creo que ganó la liga en el Atlético. Es que la siguiente pista es debutó en primera con el Atlético de Madrid. ¿Y dónde juega? ¿Juega en el Rayo Vallecano? Sí. Bueno, resuelve ya. Yo ya lo sé, pero es que me parece feo. Claro, es que no tiene. Porque yo te he dado las pistas para que tú no quieras. No tendría gracia. Pagaría porque te equivocas. Ese es otro nombre. Es Kouke. No, es Kouke. Es Mario Suárez. Es correcto. Mario Suárez, mediocampista del Rayo Vallecano hoy. Y en su día del Atlético de Madrid ganó la liga con el Atlético de Madrid en la 13-14. 3-0, un tremendo meneo, Spursito. Sí. Vamos. No, pero agradezco muchísimo que me estés cediendo las respuestas. Es que en este caso digo, sería feo que yo contestara. El día de mi cumple. El día de tu cumple. El día de su cumple. ¡Oh! Todos en comentarios. Felicitada Juana Roita. Igual esto se publica en un mes. Bueno, hay que salvar en honor, Spursito. Vamos con el jugador número 4. Yo no voy a acertar alguna. Es que él, tú has estudiado periodismo, ¿no? Sí, estudiado. Se nota. Claro, es que eso se nota. Estas cosas, tío, son cosas que no se tienen en cuenta a la hora de... En periodismo, mi asignatura favorita era Mario Suárez. Era Mario Suárez, ¿no? Adivinación de jugadores del Rayo Vallecano. He leído el 4 en el turno del 3. O sea, yo lo tengo ordenado de otra manera. Así que esto puede condicionar el juego. Imagínate que hasta lo aciertas, Spursito, y dices... Claro, y hubiera tenido... Sí, Villarato, ¿no? Sabes que a veces se equivoca uno, ¿no? Pues en este caso sumo mi error. Lo siento, me he equivocado. Jugador número 3. Ha nacido... O 4, en este caso. Ha nacido en Marsella. Lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ya? ¡Qué o... ¡Demmas! No, no lo tienes. Ha ganado la Liga Italiana. No, no lo tengo. No lo tienes. Ojo, te metes en el partido, papi. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. No, no, no lo tengo. Jugó en España solo 18 partidos... No, no, no lo tengo. ...entre 2018 y 2019. Sí, ya lo tengo. Vale, vale, pues yo ya me he partido y ya no lo tengo. Yo ya lo tengo. ¿Sabéis quién lo tiene? Yo, porque lo tengo aquí escrito. Aunque no ha anunciado su retiro, su último partido lo jugó en 2019 con el Getafe. ¿Ya ves que estás? ¡Ah! Ya lo tienes, yo también. ¿Quieres que lo diga yo? Sí, dilo tú, va. No, es que tú lo dices muy bien. No, pero dilo tú, porque es que me parece que sería un deshonor. No, me parece un buen regalo de cumple. No, de verdad, dilo tú. Vale, lo digo yo. Es Mathieu Flaminí. Es correcto, es Mathieu Flaminí. Me gustaría saber qué has pensado de primeras con ha nacido en Marsella. Ha nacido en Marsella, he pensado en Lucas Hernández, exjugador del Atlético de Madrid, o en Teo Hernández, que no sé si llegaron a hacer en Marsella, exjugador del Atlético y del Real Madrid. Luego, con lo de la Liga Italiana, he pensado en Zidane, que también nació en Marsella. Y ya he dicho, ah, vale, Mathieu Flaminí, que además es uno de los jugadores más forrados del mundo. Sí, pero no por el tema del fútbol. No, no, por un tema totalmente aparte de energías renovables, una cosa bestial. Vamos con el jugador número 5. Y último, ¿no, ya? Sí, último. Creo que hay una persona que quiere que este reto se acabe. No, hombre, no, no, no. Yo soy como los del Alcoyano, ¿no, tío? ¿Cuánto queda, no? Claro, morada. Y esta vale por 5. ¡Vamos! Su única temporada en la Liga fue en la 2014-2015. Vale, yo ya lo sé. A ver, yo ahí no puedo saberlo. Yo ya lo sé. Tú sí. Te lo estás guardando. Me lo guardo. Vale. Ese año marcó 12 goles. Y con esas pistas yo no tengo ni idea. Yo sé, yo sé. ¿Sí? Ya seguimos. La siguiente pista puede ser definitiva. Ha jugado en dos de los tres grandes de Italia. Yo lo confío. Ha jugado solo un año. La cara de Spursito. ¿Y cuántos goles marcó? En la Liga Española marcó 12 en su única temporada. En su única temporada. Y la siguiente puede ser definitiva. Ha marcado en una final de un mundial. Ya sé quién es. Déjame pensar un segundo, ¿vale? Que es mi cumple. Chendo. Vale. Y estamos hablando de Manzuki. Sí, tío. Perdón. Ay, perdona, perdona. Te valió por cinco. Gané Spursito. Sí. Hasta el final yo no lo sabía. Joder, pues es una pena perder este reto por culpa de haber tenido tantas pistas. Es importante. Lo importante es haber participado. Juan. Desde aquí todos te mandamos un aplauso porque creo que has participado. Y el juego. Y el juego del programa. Y yo me llevo el campeonato. Y la victoria moral, Juan. Oye, yo creo que es un momento perfecto para un brindis. Un brindis, perfecto. Por favor. Por este reto, por estos dos concursantes y por las risas. Hombre. Y por que os suscribas. Sí. Y activéis la campanita. ¡Gracias!